¿Qué tal pensadores? ¿Cómo va la cosa? Mirad, hoy nos vamos a Nîmes, Nîmes creo que se dice, Francia. Y bueno, tengo que deciros que es una ciudad que a mí me sorprendió, gratamente. Porque tiene unas avenidas anchas, las calles limpias, bueno, y unos monumentos. Pues Nîmes es una ciudad de la región de Occitania, en el sur de Francia. Tiene una historia muy rica, que viene desde el Imperio Romano. Y entre sus famosos y muy bien conservados monumentos, pues nos encontramos con el puente de Gare, por ejemplo. Que es un acueducto que llevaba agua de toda la parte del norte de Francia. Maison Carré. Uno de los mejor conservados templos de todos los que quedan aún en pie desde el Imperio Romano. Y que sirvió como inspiración para el Capitolio del Estado de Virginia. Ahí veis la similitud. O está el anfiteatro o Arena de Nîmes, construido en el año 70 d.C. Y reconstruido en 1863 y reformado, para que sirviera como plaza de toros y para otros fines culturales. Por ejemplo, este verano, sin ir más lejos, pues ha sido sede de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Como sabéis, han salido de Nîmes. Luego, el Squalls de la Fontaine, pues es una canalización que proveía agua a toda la ciudad. E irrigaba los jardines de la Fontaine. Un espacio bellísimo y muy bien conservado, puesto que alberga un santuario romano. El Santuario Augusto. En honor al primer emperador romano, César Augusto, que fue el que ordenó fortificar la ciudad de Nîmes. Con una muralla de una longitud de 7 kilómetros, pero de la que solo quedan dos puertas y algunos fragmentos. Luego, cuando vas por allí mirando a un lado los monumentos romanos, te contan de historia. Y por otro lado, las casas, ¿no? Te das cuenta del canibalismo en la construcción. Esto es, me quiero hacer una casa, no me llega para los materiales, aquí hay piedras que se han caído, por el paso del tiempo, pues hala. Entonces, es impresionante ver cómo los sillares son, los sillares que forman los muros de las casas, son exactamente el mismo color, la misma talla, ¿no? Que la época romana. Pero bueno, eso, desgraciadamente, ha pasado en todos los países, en todas las ciudades y en todos los periodos históricos. Bueno, y ya está. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! Si te gusta el contenido, suscríbete, porfa. Y dale like a todos los vídeos que puedas. Gracias.